El gobierno sacó al ejército, trató de librarse de la población, del pedido de hambre que tenía y los enfrentó, pero la población así en defensa, con palos y piedras estaba defendiéndose la gente. Pero ellos sacaron a los militares y empezaron a masacrar. Y fue justamente acá, el 12 de octubre, cuando muere muchísima gente acá, muchísima gente. Por allá mueren tres, por allá por acá encima del puente mueren dos, allá al escapar mueren otros tres. Y así en el puente de desvío seco se ejecuta todo, todo, todo el movimiento. Por allá quedan heridos, totalmente hace tres años de esto, ha cambiado mucho el lugar, en ese entonces estaba totalmente bloqueado esto, las pasarelas en el piso, todo, todo realmente era muy triste. Pero creemos que vale la pena el sacrificio y esperamos que esto cambie en verdad. Pero no va a cambiar si el gobierno americano sigue protegiendo a Gonzalo Sánchez de Lozada. No protege a una persona, protege a un delincuente. Gonzalo Sánchez de Lozada ha huido a Estados Unidos básicamente porque sabe que de acá es muy difícil que nosotros lleguemos. ¿Qué dice? Dice, estos no van a poder llegar porque apenas ganan para comer. Entonces es muy difícil para nosotros llegar a Estados Unidos. Él básicamente no solo se ha matado gente, se ha robado toda la plata que teníamos. Y tenemos esos videos de igual forma. Tenemos los videos de cómo estaban sacando el 12 y el 13 de octubre el dinero. La plata del Estado estaban sacando. Y no sabemos en qué lo han gastado porque no han rendido cuentas. Tienen que venir a rendir cuentas de todo. De vidas humanas, de recursos del Estado, de una sociedad que vive en la miseria. La guerra del Loz no ha acabado. No, no ha acabado hasta conseguir la industrialización de que nuestro país pueda crecer. Eso es lo que esperamos nosotros y particularmente para las víctimas. Esto no va a parar hasta que consigamos justicia. Gracias.